Hola, ¿cómo están? Yo soy Adriana y el día de hoy les traigo un tutorial de cómo aplicarse el fabuloso Rimmel 3D de Junique. Me han preguntado muchas personas de cómo se usa, cómo viene, entonces decidí yo hacer mi propio tutorial de cómo se aplica el Rimmel y para que ustedes vean como que la diferencia, para que ustedes vean el efecto de este Rimmel. Entonces, sí, dispensen un poco la luz, estoy tratando de compensar todo, como que me gusta este lugar, pero la ventana está hacia allá, entonces como que solo me da de este lado y de este lado tengo yo una luz artificial, entonces por eso es como que el cambio de color tan drástico. Aparte el día está nublado, entonces ahí dispensen, pero bueno, vamos a comenzar. Primero les voy a mostrar cómo viene el Rimmel 3D. El Rimmel 3D viene en dos tubitos, uno es el gel transparente y el segundo es las fibras. Este Rimmel se aplica en tres pasos, los cuales son gel, fibras, gel y repites los pasos conforme vayas queriendo alcanzar a la meta de pestañas que tú quieras. Entonces, pues sí, vienen estos dos tubitos y vienen en esta bolsita y eso está súper padre porque no ocupa mucho espacio en tu bolsa. Entonces yo traigo mi Rimmel en todo momento, lo pongo en mi bolsa y es muy fácil. Incluso luego lo uso para darle demostración a otras personas de cómo funciona el Rimmel y quedan fascinadas así de ¡Oh my God! Entonces, pues sí, el día de hoy les voy a mostrar yo cómo se usa. Entonces vamos a comenzar con el gel que es este. De acuerdo a lo que quieras lograr es de dónde empieza. Si quieres solo volumen es de medios a puntas y si quieres que se vean más largas ya empiezas desde bien atrás y ya vas hacia arriba, hacia las puntas. Entonces, sí, no lo podemos poner en los dos ojos el gel al mismo momento porque necesitemos que el gel esté fresco. Si no está fresco no se van a pegar las fibras. Entonces ahorita voy a mostrarles las fibras, son estas. Estas son unas pelusitas, la verdad, vienen en esta manera y simplemente las vas a agregar a tus pestañas. Y ya por último vuelves a agregar el gel. Les quiero mostrar más de cerca. Y bueno, fui por mi otra luz porque realmente no estaba funcionando conmigo ese tipo de iluminación. Entonces creo que ya está mejor. Aparte, no se notaba muy bien la diferencia de este ojo que no tiene Rimmel y este que sí tiene. O sea, quiero mostrarles aquí ya se ven más tupidas. Y acá no, todas están caídas y eso que las traigo enchinadas. Pero quiero mostrarles el efecto agregando dos capas más. Entonces, sí, vamos a seguir con este tutorial. Entonces, como les dije, vamos por el primer paso otra vez que es el gel. Vamos a aplicar nuestro gel de nuevo. Y esto va a hacer que crezca mucho más. Se ve mucho más rellena mi pestaña y aquí está, mira. No sé si puedan notar ahí. Entonces, ahora voy a completar el otro ojo para que lo vean. Entonces, y si quieren hacer más capas es gel, fibras, gel. Siempre vamos a hacer el mismo procedimiento. La verdad está muy sencillo y no te tardas nada. Entonces, pues sí, yo los veo ahorita que ya terminé de ponerme el resto. Volví y ya me puse al mismo nivel mis otras pestañas. Les voy a dejar de todas maneras aquí una imagen donde yo hice la prueba. Donde yo me tomé una foto sin rímel. Luego le agregué una foto cuando tenía una capa del rímel, dos capas del rímel y tres capas del rímel. Para que puedan ver más la diferencia por si aquí no la notaron. Pero se nota bastante. Yo que siento que luego mis ojos se ven muy chiquitos. Siento que me levanta muchísimo la mirada. Entonces, yo estoy fascinada con el rímel. Me encanta. Espero que les haya gustado este tutorial. Yo los veo en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!